¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Rigoberto. Gracias a Buenos Aires. Véanse allí, solo me pongo aquí y hacemos una foto así. ¡Bravo! 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 ¿Estamos bien? ¿Están saliendo? Hermano Rigoberto, acá después. ¡Ah, claro! Su palabra es mandato. ¡Está bien! ¡Qué alegre! Entonces, si quieren paso allá para tomar una vez. ¡Cómo están! ¡Están gente, está aquí! ¡Qué emoción me da! ¡Bravo! 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 Ponete aquí. ¡Bravo! Ponete. ¿Qué tal estuvo el viaje? Muy bien. Muy bien. Muy contentos porque estamos llegando aquí a esta comunidad, a estos hermanos, hermanos que vienen de una ADN de millones de años por el tiempo. y si ellos están aquí es que la humanidad tiene un tesoro y ese tesoro tenemos que cuidarlo, quererlo, protegerlo y es lo que hacemos nosotros los pueblos indígenas. Así que yo vengo aquí gracias a la Fundación Internacional de la Democracia que hemos hecho un hermanamiento para tratar de saber y llegar aquí con los hermanos. Gracias a don Félix que nos recibió el día de hoy en la frontera y en el aeropuerto de allá en Asunción. Y también, sobre todo, gracias a don Guillermo. Don Guillermo hizo todo lo posible por ir a Guatemala para tomar contacto con nuestra organización, con nuestra fundación. y bueno, patrocinamos causas. Quizá no tenemos mucho que hacer en cuanto a que podamos resolver los problemas. Pero nuestra causa es común. Y la causa para nosotros, número uno, es la dignidad humana. Y por esa dignidad es que estamos aquí. Así que también hace muchos años que yo vine acá en el Rosario, estuve en el Chaco, pero no había podido y no había tenido la oportunidad de volver. Entonces, ahora he vuelto, quizá un poquito más mayor de edad, como vine la vez pasada. Pero lo más importante es encontrarlos a ustedes, que están bien, que están vivos, que luchan, que luchan, que no han dejado de luchar y que rompen los silencios sobre cualquier tipo de injusticia. Así que bueno, acabamos de visitar también una casa de un hermano nuestro que está discapacitado. Vimos las condiciones infrahumanas que está viviendo. Pues nada más que llamamos la atención al mundo, para que el mundo sea más humano. Porque si son ellos más humanos, van a tener también una vida útil, ¿verdad? Y es lo que nosotros intentamos hacer. Así que hermanos, muchas gracias por el conocimiento. ¿Cuándo supo usted la lucha de Félix Díaz y la gente de la comunidad? Bueno, yo siempre he estado detrás de los procesos de América Latina. Por un lado, porque desde muy temprana edad yo empecé a trabajar para crear algunas condiciones en la comunidad internacional. Por ejemplo, la creación del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas en la ONU. Por ejemplo, el año internacional de los pueblos indígenas, la década. Y luego yo sé que hay muchas leyes que se han creado aquí en Argentina. Conozco un poquito lo que se suponía que iba a ser la Comisión de Derechos de Pueblos Indígenas del Estado. O sea, he seguido de lejos. Pero no hay nada mejor que caminar a pie y llegar a los hermanos, darles un abrazo, escucharles. Porque creo que lo más importante para mí es escucharlos a ellos, ¿verdad? Entonces, yo he seguido un poco. Pero estar aquí es el testimonio más vivo que yo he defendido desde que a mí me quemaron la casa, a mí quemaron vivo a mi padre, a mí secuestraron a mi madre, torturaron. Desde aquellos años que yo perdí a mi hermano Víctor, mi hermano Patrocinio. Desde aquellos años que yo perdí una comunidad y que he tratado de reconstruir otro. Entonces, yo estar aquí es lo más importante para mí. No traigo nada más que un abrazo. Rigoberta, hay una cuestión que usted sugira por Latinoamérica. Es el tema del acceso al agua a las comunidades originarias. Sí. Primero, quiero que todo el mundo entienda que nosotros, los pueblos indígenas, sabemos que somos agua. Nuestro cuerpo es agua. El oxígeno que nos da la vida es agua. Entonces, por eso nosotros llamamos al agua nuestra madre agua. nuestra madre tierra, nuestra madre oxígeno. Y si eso no hay, no podemos vivir. Pero, desgraciadamente, aún se agrega un problema. Y es el problema de la contaminación. La mayor parte donde están los pueblos indígenas no hay control de qué tipo de enfermedades hay, de qué tipo de epidemias se están cultivando y de qué tipo de células cancerígenas que llega al cuerpo. Entonces, hoy hablar del agua no solo es hablar de agua potable o que te pusieron un chorrito en la casa, para los que tienen casa, sino es también ver la calidad de vida. Y yo creo que lo que nosotros observamos es calidad de vida. Y vemos que hay mucha contaminación y me imagino yo que tiene que haber más esfuerzo para saber qué está pasando en esta región. Yo vi muchos animalitos en el camino que están contagiados de sarna, por ejemplo. Yo trabajo mucho la salud ancestral, la salud en general. Y me llega pronto el ojo de un médico a un animal como a una persona. Entonces, lamento mucho que no haya control, digamos. Entonces, pienso que hablar del agua es hablar de nosotros mismos. Rigoberta, usted cuando se refería a un hermano que estaba viviendo en condiciones infrahumanas, ¿se refería a Garcete? Sí, don Manuel Garcete. Samuel. Don Samuel Garcete, que pasamos con él, escuchamos su testimonio, oímos su batalla, sentimos su situación de discapacidad que se le provocó, porque no es una discapacidad natural. Y también sentimos profundamente la situación de soledad y de indignación en que él se encuentra. Yo quisiera ver en el mundo entero si alguna persona del mundo le gustaría, le gustaría que le pasara eso. Si no le gusta que le pasa eso, tiene que ser una indignación mucho más allá. ¿Qué reflexión tiene de haber sido víctima de la represión policial? Precisamente por eso. Lo único que hemos hecho aquí con don Guillermo es pedirle a la comunidad y los familiares de ellos para que nos den más información sobre los expedientes. A mí me encanta ver los expedientes porque los expedientes es como cuando uno siembra una planta. ¿Cuándo ocurrió los hechos? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiénes son las autoridades implicadas? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los abogados? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen familia? De esa manera nosotros vamos a interpelar su dignidad y su moral. Porque tal vez la discapacidad no es la persona que está padeciendo, sino es la persona que tomó una decisión. ¿Verdad? Entonces vamos a recuperar el expediente y vamos a ver qué podemos hacer. Podremos pasar ahí y sentar un rato. Ah, sí, sí. Nada más que dos preguntas. ¿Qué mensaje le dirían las autoridades del gobierno provincial? Después de ahorita cómo vive Samuel Garcet. Bueno, ahorita el mensaje más grande es un abrazo a mis hermanos que están aquí. Y quiero darles un abrazo muy cordial y escucharles. De verdad, ese es el objetivo número uno que me trae aquí. ¿Qué mensaje le quiere dar a la juventud? Gracias. Muy bien. La juventud. La juventud que sean propositivos, alegres, que tengan iniciativas, que busquen muchas maneras de cómo desafiar precisamente condiciones como esta. Gracias. Muy bien, de nuevo. Antes de iniciar nuestra charla con la presencia de nuestra hermana Diego Berta, damos la bienvenida a la hermana a través de un aplauso de ustedes. Gracias. Vamos a hacer un pequeño silencio por el padecimiento de algunos hermanos que han luchado a su derecho como indígena. En esta tarde vamos a contemorar del hermano Roberto López. Así que vamos a dar un pequeño silencio. Bueno, para la orientación vamos a dar un fuerte aplauso. En distintos lugares, líderes, comunidades, el hermano Fleming ha reconocido mundialmente, a conocido a los grandes líderes. Imposible llegar a estos niveles, pero Dios es grande. A lo mejor nuestros antepasados ha orado mucho para que pueda surgir un hombre que pueda defender no solamente la colonia primavera, sino en todos los lugares. Hemos escuchado noticias, hasta se ve en otros países, declarando y reclamando los derechos como ser indígena. Me están siguiendo. Por eso es lo que decía un hombre, yo admiro feliz. Siempre en cuanto estamos en la iglesia estamos orando por él. Dicen los pueblos indígenas, hasta aquí, las violaciones de los derechos. Somos preexistentes, somos una raza, somos gente discriminada, pero hoy en día hay jóvenes. Muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Vicente Díaz, por las palabras dirigidas a todos los presentes. En esta tarde, las palabras de nuestro paráser Felipía, que llegan a la mente con nosotros a nuestra comunidad y a nuestra comunidad. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. McDonald's porque esté diciendo ohredo que está haciendo calor. Mucho trabajo llevando adelante los derechos de los pueblos indígenas. Realmente es un día muy importante para todos nosotros, los pueblos indígenas. Que hemos ido invisibilizados por nuestro silencio, por nuestra paciencia hoy nos encontramos con cada uno de ustedes que siempre nos acompaña muchos amigos que no son indígenas queremos agradecer por estar con nosotros siempre por estar atentos y por la convocatoria que nos hace nuestra querida hermana de poder juntarnos a esas fuerzas que tanto nos hace falta le damos la bienvenida hermanos en este territorio del Colocom de la zona norte del país argentino nosotros estamos militando con la República del Paraguay y nosotros en este territorio han habitado siempre nuestros ancestros venimos luchando hace bastante tiempo por tanta injusticia hoy es un día donde el mundo recorre nuestro grito conjuntamente con la hermana yo creo que nuevamente nuestra comunidad ha sido noticia a nivel nacional a nivel internacional gracias a nuestros ancianos que están con nosotros que nos acompañan que son nuestras fortalezas que son nuestros guías que son los que nos sostienen siempre en los momentos difíciles de nuestra vida por eso nosotros los pueblos HOM hemos iniciado este camino lo que han marcado nuestros mayores cuando ellos lucharon y ese dinero que recaudaron los hermanos le dieron a sus hermanos y Juan Sanabria en el territorio sino era cacique y viajó a Buenos Aires y tardó hace menos dos o tres años para que volviera y cuando él volvió consiguió esta reserva de la que hoy estamos defendiendo por eso este territorio indígena no es gesto o voluntad política del Estado argentino sino mediante lucha en nuestros mayores por eso lo defendemos por eso damos la vida para que estas cosas no se siga avasaleando nuestros derechos hoy cuando empezamos a escuchar la hermana que también ha pasado momentos duros en su vida y le va a ganar ese premio tan tan especial y tan importante que es el premio Nobel de la paz a pesar de tanto dolor de tanta persecución ella sostiene lo que es la paz de la humanidad y esa palabra es tan torta que parecía que no tiene sentido pero es fundamental para la sociedad y la humanidad tener paz con uno mismo es fundamental tener paz con el otro es fundamental tener paz con todo es lo mejor y esa búsqueda en la que hoy estamos iniciando hemos visto muchos dolores hemos visto derramamiento de sangre por defender la madre tierra hemos defendido este derecho que ya está reconocido por la legislación nacional la legislación internacional buscamos diálogo para que el Estado argentino escuche nuestra voz para que entienda que nosotros no queremos muerte no queremos más sufrimiento que la vida tenga el valor como corresponde porque nosotros siempre hemos dicho que la vida no es creación de la ciencia no es creación de la tecnología de la imaginación somos naturales los primeros habitantes de este continente y somos los privilegiados de poder ser herencia de ese pueblo milenario y hoy nos articulamos con un pueblo que también vivieron tranquilamente en ese continente que es Guatemala y hoy está pasando pisando en nuestro territorio la hermana nos trae su fuerza su capacidad su mensaje para transmitirnos sabemos que ella no trae la solución pero trae su amor su deseo de que las cosas valen bien estos tiempos que los pueblos indígenas tenemos que darnos cuenta de lo valiosos que somos nosotros no podemos pensar que el otro es la que nos va a salvar nosotros tenemos que hacer algo para que estas cosas mejoren este es un momento donde el pueblo indígena demuestra su capacidad porque esta convocatoria que nos hace unir la hermana por su deseo de poder conocerlos a ustedes hemos pasado muchísimas cosas difícil pero la hemos superado hoy esta lucha que ustedes tienen es producto de esto acá el hermano Guilermo que es el que hizo todo lo posible para que la hermana estuviera acá ella viene viajando de diferentes lugares estuvo en la función venimos hasta ahora ella no comió no descansó pero creo que esta noche se va a sentir muy tranquila y aliviada de poder compartir con ustedes porque saben que ustedes le permiten esa fuerza y ella le permite la fuerza a cada uno de ustedes por eso quiero agradecer especialmente a nuestros ancianos a mi hermana es la que más me ha sostenido a mi familia a mis hermanos a todos los que dan su vida por esta causa creo que es el momento donde tenemos que reflexionar ese encuentro un momento histórico para el pueblo indígena una hermana indígena que ganó un premio Nobel de la Paz una indígena que orgullo que tenemos de una hermana indígena que le está demostrando a ustedes mujeres que ella ha hecho muchísimas cosas de las que ustedes hacen las mujeres pueden llegar muy lejos si son conscientes de la responsabilidad y el trabajo que ustedes hacen ustedes también pueden llegar a eso nosotros los hombres no tenemos esa fuerza que tiene la mujer la mujer es la fuerza del mundo es la que da vida es la que sostiene la vida si la madre no seríamos lo que somos por eso es muy importante que ustedes mujeres escuchen el mensaje de la hermana y también acepten lo que ella va a compartir con ustedes porque es importante porque ella no hay que le regalar un entreno lo ganó con su esfuerzo con el dolor con todos los momentos difíciles y duros lo que pasó por eso yo quiero darle el micrófono y que ella comparte nosotros para que podamos por lo menos escuchar así que le paso el micrófono para que pueda compartir con nuestros hermanos gracias gracias el micrófono el micrófono malas es un país que tiene 23 idiomas y como 18 idiomas son de los abuelos mayas los mayas que existieron para una ciencia y la ciencia de ellos fue una ciencia para la vida no fue una ciencia para la muerte sino una ciencia para la vida y por eso nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros abuelos mayas de nuestras abuelas ellos de plano están en el tiempo y por eso nos ayudan y por eso están con nosotros y por eso nos han dejado su idioma nos han dejado su calendario nosotros tenemos un calendario que se llama calendario maya el chorpiz se llama nuestro calendario y el chorpiz lo más importante es que nos indica que es la fuerza del día y hoy en nuestro calendario maya es la fuerza del camino si usted ve un camino nunca el camino es recto a pesar de que en Argentina hay muchos caminos rectos hechos con asfalto pero si usted ve el camino de un río es como una serpiente sube baja camina va distintos es movimientos y por eso el día de hoy también es la fuerza del camino del movimiento y gracias a este sagrado día que estamos aquí no cabe duda que ustedes los ancianos han luchado mucho han trabajado mucho han aguantado hambre han aguantado humillaciones han aguantado mucho y por eso están con nosotros hoy aquí porque los ancianos son nuestra sabiduría y nuestra ciencia y ojalá que los jóvenes sepan que lo que significa ustedes los ancianos para que ellos puedan continuar el camino que ustedes empezaron hace mucho tiempo pero entonces yo quiero saludar a los ancianos las ancianas los dirigentes porque ser dirigente de un pueblo como los nuestros como los pueblos originarios los pueblos indígenas los pueblos mayas los dirigentes para nosotros es el ejemplo de la sociedad no es el que aplasta a los demás sino es un ejemplo es una guía y por eso pues rindo homenaje a nuestros dirigentes que cuando yo tenía tal vez unos 25 años tenía 26 años yo recorría el continente con muchos amigos nuestros como Evo Morales era bien joven y con él hacíamos hicimos un gran movimiento en el continente o la compañera Nina Pacari del Ecuador o la compañera Noelia Pocaterra de Venezuela o la hermana Mina de Nicaragua o las hermanas de Guatemala que son muchas entre ellas Otilia Rosalina Juana Vásquez todas esas mujeres que ahora también ya tienen cabello blanco pero que en aquellos años pues éramos jóvenes y vi rostros igual que los de ustedes ahora yo era joven chiquita muy muy flaquita pero vi rostros vi los rostros vi los ojos que son los ojos de ustedes ahora y es lo más importante para mí estar aquí yo ya sé cuáles son los problemas a mí no me tienen que decir un gobierno que ya hizo todo lo bueno que ha hecho con los pueblos indígenas porque no es cierto yo ya sé nadie va a decir que ama a los pueblos indígenas no no es cierto muchos funcionarios porque lograron un trabajo les pagan y entonces hacen como ganando un salario pero si ellos no lo hicieran como solamente para llevar las patatas en su casa o las tortillas como se dice en Guatemala en su casa para sus hijos tuvieran todo su alma su corazón su amor su sensibilidad humana la situación de hambre de pobreza que viven nuestros pueblos no estaría igual no estaría en ese lugar o sea lo que comprueba es que muchas personas han decidido por políticas públicas pero jamás fueron humanos de verdad entonces por lo que para nosotros es muy importante ver con las caras porque yo ya sé qué es la pobreza yo ya sé qué son las enfermedades yo ya sé cómo existe un tribunal corrupto que ni siquiera se preocupa por saber si la otra persona entiende o no entiende su idioma solamente que entienda su idioma ya es algo que sensibiliza a un pueblo pero yo ya sé todo esto y estaba viendo el camino también a mí me gusta mucho ser observadora si hay frutas si hay siembras si hay cosas si hay yo quiero ver porque cuál es la cámara que yo traigo con mis ojos con mis oídos y es mi corazón entonces hermanos yo no vengo a darles a ustedes por ser sino yo vengo a darles un abrazo vengo a darles una sonrisa vengo a darles una sonrisa a las mujeres vengo a decir a las jóvenes que sigan adelante que no pierdan su idioma porque qué lindo hablar nuestros idiomas es muy hermoso nuestro idioma porque llega a nuestro corazón yo es porque ya hablo el español y también me llega al corazón pero nuestros idiomas es un código de valores de respeto nuestro idioma tiene una forma de saludar un pájaro tiene una forma de saludar un río tiene una forma de saludar una llovizna tiene una forma de saludar un árbol tiene la forma de saludar una mamá sin decir muchas cosas tiene muchas formas nuestro idioma y por eso yo quiero decirle a los jóvenes y las jóvenes que no pierdan su idioma si ustedes hablan su idioma se comunican directamente con sus abuelos millones de años atrás pero si no hablan su idioma tal vez se pueden comunicar con dos o tres generaciones de sus abuelos ¿verdad? y además los hermanos las cosas dicen que nosotros tenemos que tener siete generaciones si queremos olvidar nuestros idiomas pues hablemos el idioma de siete generaciones entonces yo sé que ustedes son gente muy valiente hay injusticias como nuestro hermano Samuel que pasamos en su casa que triste que dolor ver a una persona postrada en una silla de rueda sin poderse mover solo porque unos que tenían autoridad en sus manos lo torturaron solo porque unos que tenían el poder se lo golpearon lo dejaron discapacitado y abandonado eso es reducir al ser humano a lo más bajo de su dignidad de su sentimiento de su capacidad de sentir entonces yo creo que nosotros los jóvenes que estamos aquí tenemos que ser voceros en contra de esa actitud porque yo no condeno a nadie pero si condeno su actitud si hay una persona abusiva hay que decir que esa actitud no es una actitud humana y así como piensa pues yo ya no depende de mí que piensa como piensa pero si depende de mí decirle que esa actitud es criminal esa actitud es agresiva entonces yo vengo a traerles a ustedes un mensaje de mi corazón que es un mensaje de mucho orgullo yo siento orgullo con ustedes y también siento orgullo cuando estoy con mi gente mis hermanos mis hermanos no se diferencian de ustedes son morenos chaparros viven en casitas bien humildes son contentos ahí porque ellos saben que nosotros los indígenas necesitamos muy pocas cosas para ser felices los otros necesitan muchas cosas mucho 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 incluso les sobran ropa les sobran zapatos les sobran todo todo les sobran pero no son felices nosotros sabemos ser felices y yo lo que quiero es que ustedes a pesar de los que viven sean felices porque eso es lo que buscamos todos cuiden a sus hijos por favor levántense temprano pónganlos bonitos es lo que yo siempre les digo a los mayas los mayas somos multicolores nos gusta ser multicolor nadie nos confunde porque sabemos hilar muchos hilos juntos y que chula se dice en Guatemala que hermosa se ven nuestras niñas multicolores igual nosotros pues somos como la madre naturaleza ¿verdad? también venimos a ver el tema del agua en muchos lugares hay sequía yo estuve en La Guajira que es una región de Colombia los hermanos no habían visto lluvia en cinco años se murieron los animalitos se murieron las plantas no tienen nada y ¿quién les está ayudando? nadie cuando Colombia es un país bien rico un país que puede comprar muchas armas para hacer su guerra pero no es capaz de poner un chorro de agua para un grupo de gente que se muere de sequía o sea el ser humano es muy muy agresivo y nosotros no tenemos que ser agresivos entonces yo quiero que cuidan a sus hijas sus compañeras muchas cosas están pasando en los pueblos indígenas uno el alcohol hermanos el alcohol está matando a nuestros jóvenes a los 30 años por eso cuando veo a ustedes ancianos con su pelo blanco quisiera yo llegar a ser eso de ser anciana de tener pelo blanco y tener cara de árbol antiguo ¿verdad? porque que pueda llegar a ser muy 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 anciana ¿por qué deseo yo eso? porque los jóvenes están muriendo a los 25 años los 30 años los 35 años de alcohol de droga de una mala comida de comida de mucho pollo con mucha hormona y entonces les sale alergia les salen muchas otras cosas entonces yo creo que ustedes tienen en sus manos cuidar su salud y su vida yo creo que todos nosotros tenemos fe en Dios en la madre tierra en el corazón del cielo tenemos fe al agua y la luna al padre sol tenemos fe a todo lo que nos rodea y la fe es sagrada y nosotros no tenemos que entrar ¿quién es mejor fe que no? ¿verdad? pero sí está en sus manos cuidar su vida cuidar lo que le conviene y ser parte de la comunidad mi padre siempre dijo diga un día vas a saber que si no tienes una comunidad no vas a ser nunca nunca un actor social te va a faltar algo y tenía razón porque si yo no tengo comunidad no puedo vivir como tirado del mundo solita entonces nuestras comunidades empiezan por nuestras familias también en los pueblos indígenas hay mucha violencia entre hombres y mujeres los abuelos antes nos enseñaban mire el mismo seguramente si te peleas con tu marido es porque son diferentes yo creo que hay órganos de respeto de nuestros abuelos que nosotros nos puede ayudar una mejor forma de vivir también el abuelo decía algo muy bonito el abuelo decía nosotros somos gente de luz siempre gente de luz entonces nuestra mente tiene que mirar un poquito el sol cuando nace el sol para que esté bien iluminado nuestra mente y no podemos pensar hacer mal si tenemos luz en nuestra mente tengo el honor de conocer aquí don Guillermo llegó a Guatemala se comunicó por teléfono por esto pidió cita no sé cuántas veces don Guillermo perdón pero yo no andaba en mi país también andaba de un lado a otro y finalmente él se dejó ir a Guatemala hablamos y dijimos bueno yo tenía mucho deseo de venir saludarles y renovar esa energía que yo quiero de ustedes yo llevo la fuerza de ustedes yo sé que ustedes saben que tienen tanta energía y eso es lo que yo vengo a traer también así que no se preocupen si mañana están desmayados que yo lleve su energía ¿verdad? logramos venir aquí hay algunas personas con que yo me comunico por whatsapp o por por facebook parece que hay algunos aquí que hermoso verlos en persona porque parecía unos fantasmas allá en el cuerpo que me mandara saludos y se saben quién es ¿verdad? que bonito que podemos tener mayor contacto en este tiempo no se preocupen que no tengan 10, 20 títulos yo tengo 30 doctorados honores causa que 30 universidades me lo dio pero yo no puedo jurar con un diploma pero yo no puedo hacer nada con un título si no me tengo que levantar temprano y tengo que hacer lo que yo me propongo hacer ¿verdad? entonces el trabajo dignifica a las mujeres y los hombres ¿sí? gracias por su amistad y saludo a todos que están aquí porque aquí habemos pueblos indígenas pero también habemos otras culturas ¿por qué? porque cada cultura es una ciencia es un universo nosotros no chocamos con religión yo voy a la iglesia católica pero si tengo un amigo que me invita a la iglesia evangelica yo también paso con ellos yo hago mi ceremonia maya yo doy gracias al creador cada vez que necesito una luz que necesito una fuerza que pido muchas peticiones que pido que no me pase nada en camino yo hago mi ceremonia y yo soy casada por la iglesia y mi hijo se bautizó por la iglesia católica pero también va a la ceremonia maya o sea nosotros como personas incluyentes no discriminamos a nadie y ojalá que así sea nuestra conducta hoy y siempre ¿verdad? yo les presento a mi hijo Má él es mi único hijo pasate aquí dice que se vean a los nuevos abuelos y pues es una bendición porque también luchamos por la juventud así que los jóvenes no se equivoquen muchas veces los jóvenes creen que tener unos lentes nuevos ya son más poderosos no nosotros lo vemos que lástima que perdieron los ojos muy temprano ¿verdad? podría ver más lejos pero también hay veces los jóvenes ven mucha tecnología y entonces desean más y más ¿verdad? MASH es M-A-S-H que quiere es proveniente de un hombre maya y él también es Nahuatl que significa espíritu del agua ¿verdad? por eso el agua es muy sagrado para nuestros abuelos gracias gracias es un honor conocerles tanto me gustaría dar más tiempo conocer donde viven que hacen este como trabajan a mí me encanta hacer eso hago algunas veces en mi vida de que me quedo en un lugar y hago algunas cosas con la gente pero bueno soy de Guatemala me tengo que regresar y nosotros nos ha tocado muy duro cuando mataron a nuestros hermanos a nuestros padres lo único que hicimos es no olvidarlo porque si olvidamos vuelve a ocurrir y hasta nuestros hijos pueden matar otros entonces no olvidamos rendirle su homenaje investigar qué pasó con ellos si el juez no funcionaba denunciamos al juez buscamos los medios de comunicación amigos fortalecimos las radios comunitarias las radios comunitarias pueden transmitir el mensaje una y una y una y otra vez y cuando persiguieron a las radios comunitarias nosotros nos unimos a las radios comunitarias para apoyarlos porque la solidaridad es muy importante y dimos a conocer todo lo que pasaba y abrimos un gran camino ahora en Guatemala hay tres casos de genocidio de delitos de desahumanidad que han sido juzgados en un tribunal y uno de esos casos es donde perdió la vida mi padre Vicente Menchú mi padre fue quemado vivo con 37 dirigentes en una embajada que era la embajada de España en la ciudad de Guatemala pero cuando quemaron la embajada dijeron que mi padre cargaba gasolina y quemó a sus compañeros dijeron que mi padre se auto inmoló o sea parecía que él era un hombre de su vida dijeron que yo era una mentirosa porque yo dije quienes mataron a mi padre yo sabía que la orden para matar a mi padre venía de la presidencia por parte de un general y yo sabía lo que pasó y yo lo dije al mundo entero entonces me dijeron mentirosa hasta salió un antropólogo de Estados Unidos que dijo esa señora es mentirosa pero cuando dijo eso yo dije solamente un tribunal puede valorar mi verdad así que me puse a buscar información trabajamos 16 años luchamos en un tribunal para que el tribunal dicte sentencia y los responsables de la muerte de mi padre tienen 95 años de prisión por cada uno de los 37 personas o sea se imaginan van a tener no sé cuántos miles de años en la casa entonces creo que esa lucha otros me decían es que seguramente es porque mi goberta es retorosa no es que la justicia tiene que ocurrir si no hay justicia como va a haber paz verdad no hay paz sin justicia no hay paz si no hay igualdad entre todos nosotros tampoco hay paz si no hay desarrollos y no hay paz si no hay respeto a la dignidad de las personas entonces para mi la paz no es solamente decir que no haya confines sino de antemano que haya respeto a la dignidad y la identidad y la diferencia que tenemos entre los pueblos y que tengamos una manera de vivir juntos sin matar unos a otros verdad entonces muchas gracias hermanos y aquí a a Don Guillermo pues infinitamente gracias por este regalo muy hermoso y es estar aquí con ustedes y nuestro hermano Félix pues que hoy estaban en el aeropuerto en Asunción cuando llegamos venimos de Punta del Este y y había un frío enorme allá y cuando los vimos se nos fue el frío así que estamos muy contentos de estar aquí saludos a todos gracias gracias aplausos 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 aplausos